hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal el día de hoy les traigo un nuevo tutorial a mi canal que se trata acerca de instagram a cómo verificar tu página de instagram si tienes bueno bastante seguidores bueno en este caso te voy a enseñar el paso a paso de cómo lo vas a hacer o cómo vas a verificar tu cuenta de instagram y tener ese check azul y me voy a mi app de instagram ok lo primero que me aparece es la sección de noticias lo que yo voy a hacer es ir a la parte donde el icono de una persona hago clic ahí y me va a aparecer en mi galería de fotos y todo lo que es de mi parte de perfil ahora me voy en la parte de arriba donde hay tres líneas hago clic ahí ok y voy hasta la parte final donde dice configuración ok aquí estando en la parte de configuración me voy a la opción donde dice cuenta que está debajo de pagos cuenta ahí me aparece otro rol de bastantes opciones el cual le va a hacer clic en cuentas perdón solicitar verificación hago clic ahí en un momento va a empezar a cargar y tenemos que esperar ok aquí me parece solicitar verificación de instagram una insignia verificada es una marca que aparece junto al nombre bla 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 ok el envío de una solicitud de verificación no garantiza que la cuenta se verifique pone el final bueno esto este es un formulario que se tiene que llenar luego ya las personas encargadas de instagram estarán verificando tu cuenta si ya la aceptan o no para que puedan colocarle la insignia verificada ok acá ya por defecto me sale el nombre de usuario ahí tienes que colocar el nombre completo y si eres una figura pública como te conocen tal vez no por tu nombre completo sino por algún apodo que tengas no ahora seleccionas la categoría de tu cuenta acá y te da música deporte fashion blue your influencer etc ok ahí seleccionas el que es y luego te piden adjuntar una foto de tu documento de identidad aquí en perú es dni en tu país no sé cómo la llamen es un documento que te identifica no a su vez el archivo antes tendrías que tomarle una foto no a tu documento de identidad para que lo tengas en la galería luego los subes adjuntas el archivo y colocas enviar y luego de enviado ya en un transcurso de horas que estarán respondiendo a los de instagram si realmente tu cuenta necesita ser verificada y colocar tu insignia o no no esos son los pasos que debes seguir para poder solicitar la verificación de tu cuenta de instagram bueno chicos espero que este breve tutorial haya sido de su ayuda si es así te invito a que te suscribas a mi canal de youtube y bueno será hasta un próximo vídeo bye y